Hola que tal, muy buenas, yo soy Magnus y ya estamos de vuelta con el segundo capítulo de nuestra serie de Grand Theft Auto V Estamos aquí en casa donde lo dejamos en el capítulo anterior La partida ya quedó guardada, la tía nos está corriendo Y bueno, vamos a ver si tenemos alguna misión disponible para hacer el día de hoy Ok, nos hace ahí un auto guardado Y tenemos una llamada, Simeon Vamos a ver quién es esta persona Ah, es el de los embargos, es el que tiene la agencia de autos Y que embarga a sus clientes cuando no le pagan Vámonos en auto para llegar más rápido, también vamos a aprovechar el viaje Para conocer la ciudad de noche Está muy bien ambientado el juego, las calles están muy bien hechas Entonces vamos a ir viendo cómo es la ciudad Déjenme marcar en el mapa el destino Y si fuera posible desactivar la radio ya que no quisiera tener algún problema de contenido Entonces a ver, gráficos ¿Dónde está sonido? Aquí está sonido Efectos, música, diálogos, emisora ¿Cómo hago para? A ver, música favorita Vamos a ponerle apagado Ahí está, radio apagada Pero además me gustaría poderla silenciar ¿Qué es esto? Los efectos me gustan Los efectos me gustan La música también, la del juego El radio es el problema Bueno, lo voy a dejar así Me imagino que así puede funcionar Entonces vamos a la misión Ya tenemos marcado en el mapa a dónde tenemos que ir Es con nuestro patrón, con nuestro jefe Uy, chocamos El de los embargos Vamos a pasar por aquí Ya que detuvimos el tráfico Voy a ser más precavido No me gusta chocar Bueno, yo creo que a nadie le gusta chocar Algunos le darán más importancia Y otras menos Pero a mí no me gusta para nada chocar Miren, está bastante cerca Y ya estamos cerca de llegar Es aquí Aquí veo la entrada Otra vez choqué Bueno, ni modo Vamos a llegar al negocio Vamos a ver qué nos dice Simeón ¿O Simone? ¿Cómo se pronunciará? Simeón Bueno, eso es en inglés Ahora anda muy alegre Que me da como el sol Empleado del mes Hemos ganado El título de empleado del mes Parece que vamos haciendo bien el trabajo Dijo ahorita Franklin Que apenas llevamos unos meses aquí Ah bueno Y por lo visto Franklin No está muy cómodo con el empleo Parece que quisiera buscar algo Algo diferente Pero bueno Vamos a ver ahorita Qué nos encargan Y bueno Este tipo es un Es un verdadero estafador Ya nos lo dijeron Desde el gameplay anterior Cuando llegamos a entregar Los carros embargados Lamar nos explicaba Que observáramos Cómo embauca A la gente Y ahorita dice Que les cobra Intereses pues altísimos Entonces les cobra Los intereses muy altos Y cuando dejan de pagar Les embarga el auto Un verdadero Patan Bueno no le dio mucho gusto Al amar Pensé que Se debería de alegrar Por nosotros Se supone que somos amigos Pero bueno No debería de enojarse Se le va a arrugar Su cara de galán Y además pues Se supone que somos amigos No tendría por qué Molestarle un logro De nosotros Pero bueno La competencia es buena La competencia es sana Pero pues no hay que enojarse Vamos a recoger una moto De Esteban Jiménez Nos dicen que no ha pagado Ni una Ni un pago Entonces este no solo No es por los intereses Sino que realmente Es alguien que no No quiere pagar Y por el nombre Me imagino que vamos a ir A uno de los barrios Hispanos De aquí De la ciudad ¿Puedo correr? Sí puedo correr Vámonos Aquí tenemos ya Nuestro auto preparado Este parece más veloz Pero estoy un poco bloqueado Para sacarlo Entonces no vamos a A complicarnos Vámonos en el En el carro que está Recomendado para la misión Es el que nos indicaron Y vamos al lugar Estamos a Uno y medio Un poco más de un kilómetro y medio Así que está un poco retirado Vamos a tratar de llegar rápido La ciudad De noche Se ve un poco oscura No sé si puedo Configurar el brillo del juego Me imagino que sí Pero bueno Ya lo intentaré Después De momento Vámonos Así como está Muy bien Voy a ver si puedo llegar Hasta allá Sin chocar Ya que Al iniciar la misión Pues chocamos dos veces Voy a tratar de ir Con más precaución Sin chocar Pero también Con velocidad Ahí casi nos vamos Listo Por aquí vamos bien Nos va a estorbar El tráfico bastante A ver si nos hacen espacio No nos hacen espacio Ahí Vámonos Por aquí No era exactamente por ahí Pero ya cortamos Y vamos bien Se ve la zona Bastante Fea Para allá Casi choco Ahí ya traigo Un raspón No sé si será De los De los primeros Choques que tuvimos O ahora Choqué y no me di cuenta Ya llegamos Si parece una zona fea Tengo que bajar Voy a seguir a la mar A ver a dónde A dónde tenemos Que recoger la moto Dice X para trepar Entonces hay que subir Y alguien nos está gritando ¿Puedo correr? No, ya no puedo correr Voy a hacer de cuenta Que no lo veo Solo que sé ahí Ah, parece que no Vamos a seguir No, no Es una Una amenaza Me voy a hacer a un lado Porque me pueden atropellar Estos se nos quedaron viendo Ahora sí puedo correr Vamos a adelantarnos No, ya no me dejo Solamente puedo correr Cuando me alejo de la mar Entonces pues voy a tener Que seguir a su ritmo Ya voy a dejar de intentarlo Voy atrás de él Sería mejor Que pudiéramos A este Avanzar a A otra velocidad Porque esto es un poco Desesperante Y la verdad es que Tampoco los diálogos Son Trascendentes Ni nada Pero bueno Vamos a A llegar Hay que tener paciencia Es uno de estos Garage Hay que abrir el que sea En alguno deberá De estar A ver cómo abro Ah, nada más Acercándome Acercándome Se abre la puerta Y verificamos Parece que no A ver aquí No se ve nada No parece que haya Vehículos Había un sillón viejo Y nada más Nos quedaría este Que es el El último Así que este tiene que ser Yo no veo ninguna moto No, no hay ninguna moto Lo que hay es un jacuzzi Muy bonito Y bueno Parece que llegaron Compañeros del barrio Uy no La madre Ya la hizo Bueno Dice que Recojo un arma No se si ya la agarre A ver Me voy a esconder Ahí tenemos ya un arma Y vamos a iniciar Con el tiroteo Para el otro lado Este ya está muerto Vamos a acercarnos Un poco más La mar me estorbe un poco Pero me parece Que no hay fuego amigo Así que Que no lo No es tan peligro De que yo lo hiera Un balazo por acá Pero no No identifico a nadie A ver La mar aquí está Peleándose con Uy no Justo recargando Cuando salgo De la Del Del escondite Ahí vi Alguien Ahí está Me parece Que sigue vivo Si Incluso dispara A ver Vamos a A ponernos A cubierto Porque nos están Nos están poniendo Como coladera Aquí arriba Hay alguien Parece que ya está Más despejado Ahí veo En el radar Veo Que todavía hay enemigos Ahí aquí está Arriba Listo Hay otro más Como le fallé Listo Creo que está muerto A ver Este auto Vamos a escondernos Aquí Parece despejado Ahora sí vamos avanzando Se nos escapa la moto Vamos a darnos prisa Ahí tenemos el carro Hay que brincar aquí Cuando tu salud baje Volverá a esa cantidad Si no te hacen daño Ok Ah tengo que esperar A la mar Vamos La mar La mar Estorba bastante La mar Por eso no ganaste El premio Del mejor empleado La mar En verdad En este embargo Hubiera sido mejor No tener a la mar Creo que lo hizo todo mal Por aquí se puede No Ya me fui mal Y la moto se nos está alejando Debemos mantenernos Más o menos cerca Porque si no Nos van a cancelar La misión Entonces vamos a concentrarnos Vamos a A tratar de seguirle La pista Que mal está ahí Atravesado ese auto Sería por aquí Y vamos derecho Creo que lo vamos a A cruzar ¿Qué hay que hacer? Imagino que no debo De dañar la moto Ahí le dimos Y vamos a recoger Estos billetes Que quedaron aquí En el piso 80 dólares Y me dicen Que me vaya En la moto Al autolavado No sé cuál Pero el mapa Nos indica Estamos algo lejos Dos kilómetros Ahí por estar viendo El mapa Casi chocó Y vámonos rápido En la moto Se desplaza Se desplaza muy bien Podemos ir entre el tráfico Podemos ir entre carriles Entonces me imagino Que llegaremos En un momento A entregar este Este vehículo Nada más hay que tener cuidado Con que no nos vayan A investir en un semáforo Porque Podemos salir volando Vamos bien Hay mucha vida De noche Hay muchos autos No sé si eso Se puede Establecer En la configuración A mí me gustaría Poder Agregar Un tráfico Mucho más pesado Para los días Que salgo A conducir Sin presiones Sin misión Y un tráfico Normal Para Para las misiones Así quedaría Como un pequeño Simulador De conducción Pero bueno Eso es gusto Mío Nada más Habrá mucha gente Que le aburra Salir a manejar Sin objetivo Pero a mí me gusta Mucho Lo disfruto Mucho En GTA V Por ahí vi Que va a salir Un juego Lo vi en Steam Anunciado Un juego Que nada más Se trata de conducir Y posiblemente Me lo Me lo consiga Si no sale Demasiado Caro Si no sale Demasiado Elevado El precio Este posiblemente Lo compre Les haré Un gameplay Para compartirlo Y vamos a ver Que tal Que tal El juego Si casi Lo arruina La mar Además De que es lentísimo La mar Es un Pésimo Compañero De trabajo Eso también Es cierto A la persona Que se escapaba Con la moto Pues lo matamos Y ahora ya No va a pagar Y además Se va a robar La moto Bueno Aquí concluimos La misión Yo me voy a ir Acercando a casa Para guardar La partida Y con esto Daríamos por concluido El gameplay Del día de hoy A ver Que pasa aquí Con la La radio Le habíamos dicho Que apagada Y parece que No nos hizo caso Voy a ver la manera De desactivar Esa música Porque no quisiera Que tuviéramos Problemas Con los gameplays De GTA V Así que bueno Aquí nos despedimos Yo voy a dar Una vuelta Por la ciudad Voy a llegar a casa A guardar la partida Y nos vemos En el próximo Gameplay Hasta luego Y que estén Muy pero muy bien Tienes Tienes Gracias.